Cada vez que me dices que no me quieres En mi mente se transforma y se perfila El odio que tenían las mujeres El colombiano a quien llamaron Vargas Vila Razón de mía Porque en su vida Hizo saber que no existían Los que rellen Y que solo hay que gozar de los placeres Que nos brinda Una mujer O la bebida Engaños del amor Son la mentira La pérfida traición La fe perdida No sufre el corazón No hay alma herida Del sabio Es la razón De Vargas Vila Engaños del amor Son la mentira De Vargas Vila La pérfida traición La fe perdida No sufre el corazón No hay alma herida No sufre el corazón Del sabio Es la razón De Vargas Vila De Vargas Vila De Vargas Vila De Vargas Vila Enfermented Enfer